Haciendo estremecer las tronomizas Bish 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 Saúl Iván Saúl Iván DJ Saúl Iván Yo quiero ser la que siempre está Junto a su boca al despertar Que por la noche solo conmigo Quiere soñar Yo quiero ser aquella mujer Que entre sus brazos quiera tener Para bailar pegados y para perfear Yo quiero a ti, que te quiero, que te vayas Que me muero, dame un beso, ya no puedo más Yo quiero a ti, que te quiero, que te vayas Que me muero, dame un beso, ya no puedo más DJ Saúl Iván Yo no sé si tú no sé si yo Seguiremos siendo como hoy Y no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana DJ Saúl Iván No voy a venir, no voy a bailar Ti, 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 ti Da, tan, da, tan, da ¡Gente! ¡Otra vez! 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 ¡Suscríbete! 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 A mí me gusta gozar A mí me gusta que me apreza A mí me gusta apuntar Se te pego Se te pego Haciendo estremecer las tornamisas Bish, bish, bish Saúl Iván Saúl Iván